¡Ah! ¡Lo siento! No es un problema. Limpiémoslo de inmediato. En realidad, no te preocupes, estoy bien. No seas porfiado, vamos. ¡Qué agradable sensación! Voy a quitarme los zapatos. No es buena idea, Rikura. Oh, no, no puedo caminar más. Traje unos zapatos más cómodos. ¿Viste cómo le cambió el estado de ánimo a Serem? ¿Qué quieres decir? Al parecer, le gusta ese estilo de vida. ¿Acaso a ti no? No, no me gusta. ¿No te gustaría tener una casa como esa? No, ¿por qué habría de quererla? Cuatro personas no necesitan tanto espacio. Tú, yo y dos niños. No necesariamente eres feliz con esa vida. No tengo grandes expectativas. Y estoy conforme... con lo que tengo. Y no necesito nada más para estar feliz. Yo sé que tengo que trabajar toda mi vida. No es importante para mí... tener dinero y esos lujos. ¿Para qué quieres tanto en la vida? Nunca sabes cuándo morirás. No podrás llevarte nada cuando mueras. Prefiero ser feliz con lo que tengo. Y no preocuparme por tonteras. Muy bien, mi ricura. Piensas exactamente igual que yo. Guinei es muy diferente a ti. Ah, él quiere planear todo. Quiere tener todo bajo control. Es por eso que te amo tanto. Tienes una manera diferente de hacer... que confíen en ti. ¿Escuchaste? Yo acabo de decir que te amo, Kusei. Mi bonita. Ven aquí. Ven aquí. Toma esto. Espero que te proteja. Para la suerte. Muchas gracias. Ven, ricura. Vamos a casa. No hagas eso. No es necesario. Tranquila. Yo lo voy a hacer. No te preocupes. Te traje una de las camisas de Varish para que la uses. Si es que quieres. Gracias, pero... No tenías por qué hacerlo. Gracias. Estoy de acuerdo. Dámela. Mejor no te la pongas. Vanu, no juegues. Dame la camisa. Quítamela. Es verdad que no te pasa nada conmigo. No lo hagas. ¿Por qué? Buenas noches, Varish. Que descansen. ¿Tomaremos desayuno juntos mañana? Llámame cuando despiertes. Lo siento. Te amo. Te amo. Oye. ¿Banú? ¿Banú? Es mejor que me vaya. Sospecharán si te vas ahora. Dejemos que se vayan todos a la cama. Señor Barich, lo siento. Uno de nuestros invitados está todavía en la sala. ¿En serio? ¿Quién es? Esa señorita. La que va a aparecer en el comercial. Tráigale una manta. Enseguida, señor. La que va a aparecer en el comercial. 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 ¿Acaso no te da vergüenza? Gunei finalmente te convenció, ¿es cierto? Mamá, te juro que no es lo que parece. Me quedé dormida en un sillón en la casa de Vano. Estoy segura de que se van a reír de mí. Tengo mucha vergüenza. Debes tomar un taxi y regresar aquí de inmediato. Lo antes posible. Está bien, ya voy, mamá. ¡Ah! 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 ¡Ah!